¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? ¿Qué es el tratamiento del miéloma en primera línea? aprobados. Pero realmente aquí nuestro caballo de batalla es conseguir una respuesta orgánica porque realmente los fármacos que usamos en el mieloma, en la mieloidesis, también sirven y obtienen buenas respuestas hematológicas. Es verdad que necesitaríamos una aprobación en este sentido rápida, pero parece que eso no se va a dar. El asunto de negociación está un poco encallado y, en principio, oficialmente lo que tendríamos que hacer es ciclofosformida, bortezomib, dexametasona y, eventualmente, pedir dar a tu mapa para la recaída. Esto tiene mucho sentido, no tiene ninguno, tendría mucho más sentido hacerlo ya combinado desde el principio y, en este sentido, depende un poco de la flexibilidad de cada centro, hay un poco más de acceso o no, pero, en teoría, en ninguno de los centros tendríamos acceso a eso de entrada, lo cual es una limitación importante. Lo que sí tenemos es eso, por ejemplo, en nuestro centro tenemos esto bien cubierto, no tenemos que pedir mucho uso excepcional, básicamente porque tenemos un par de ensayos clínicos en la mieloidesis que ya incluyen DaraTumMap, por lo tanto, esto lo tenemos bien cubierto, pero, claro, tienen que ser pacientes que cumplan los criterios para inclusión en el ensayo y esto no pasa siempre, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí un problema de inequidad que esperamos que sea transitorio y que se resuelva rápidamente. DaraTumMap, por lo tanto, es un problema de inequidad que sea transitorio y 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 que sea transitorio y